Su nombre es María del Sol García Ortegón, es cirujana y se convirtió en la primera mujer en realizar un trasplante de corazón exitoso en México. Al practicarle el procedimiento a Enedina Solís, la doctora en rueda de prensa, destacó el papel de las mujeres en la medicina mexicana. De las mujeres que hacen cirugía de corazón en México, sí, definitivamente el único centro que tiene cirugía de corazón robótica es el 20 de noviembre. Entonces, no solo eso, fuimos los primeros, Guillermo y yo, en hacer cirugía de corazón en toda Latinoamérica, que eso es algo sumamente importante, tratándose de robot. La paciente de 37 años padecía de insuficiencia cardíaca grave, razón por la cual el equipo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre decidió practicar el procedimiento. El doctor Guillermo Díaz Quirós, jefe del servicio de cirugía, se mostró orgulloso con la labor realizada. Tiene la enorme trascendencia de haber sido realizado por la doctora María del Sol García Ortegón, quien es cirujana cardiotorácica, formada en el propio hospital 20 de noviembre, y es el primer trasplante realizado por una cirujana en nuestro país. Los agradecimientos no pararon. Luego de dos años esperando el órgano para poder sobrevivir, Solís logró acceder a una donación múltiple en la que recibió el corazón. Su esposo, en la rueda de prensa, destacó la voluntad de Nedina. Mi esposa está animada, ya dio sus primeros pasos en el pasillo del piso donde se encuentra, y está a gusto con el trato. Me comentó que saca fotos a todos, dale las gracias a todos, porque la atención en el liste es bellísima. La doctora García es parte de las 17 cirujanas en México certificadas por el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax, además de ser una de las especialistas en cirugía robótica de este país.